Hala NEMES! Estamos aquí otra vez en el Hyper Elite porque me apetecía matar cosas. Ahora que he tenido un momentinho Creo que me quedé en un sitio que salía Muchos zombies feos Como es costumbre en este juego Bueno, y en todos los de zombies Porque no me suena de ver ningún zombie guapo en ningún lado Bueno Salgamos de aquí pues Así que estábamos Que no veíamos nada Ya recuerdo como cascamos aquí El francotirador de los huevos No es que hayamos empezado muy bien Precisamente No sé si le da Pero todo apunta a que no Todo bien Un pijo Ahora sí Que de poco me ha servido verle Porque no le he dado Ahora sí Esto es jovaco Cuál hijo puta Ahí está El profesor Ya ¿Qué el profesor Llega UnpVA 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 Llega UnpVA Llega UnpVA 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 joder bueno, hemos contado 3 4 tiradores 3 son que tiradores cabrón, este mierda por culeros que yo es muy gracioso ese francotirador es muy gracioso, muy simpático uno fuera con todo su muerto corazón ahí va el otro y falta uno que bien joder es el cráneo más resistente pienso que queda otro francotirador pero no puedo descuidar a mis niños ah, ya no he visto no se ve un viejo ahí está espero que le hemos dado el culo pero bueno, al menos le hemos dado 0 vale eh, ya va el otro joder punto, cabrón, suelto si esta lejos tan lejos tan lejos que en estas balas no llega ahí esta por fin ooooh las pelotas menos un zombie seguro que no lo va a notar joder otro ahí ahí chufla Joder, que imagen de los tiradores. Con las dos primas fracos tiradores tenemos que ir cubriéndonos, porque si no... No, 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 no. No, 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 no. 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 No sabrá por qué. Ahí va. Salimos pronto de aquí. Los francotiradores estos no parecen tener ganas de parar de salir. Ese puerto de arriba no me inspira ninguna confianza. No? 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 Pijo! Vaya refugio. Será si me dejo? o es la tensión, la tensión, que muy mala ahora me saldrá un maromo de la puerta esa de ahí arriba me encanta punto de fondo del control chulo esto 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 no creí que estoy pasando un poco no 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 Abeligo. Sería yo que se me hacía raro no ver a esqueleto, o algún enemigo de los que me cae en gordo. Alguien me va a volar la cabeza antes de entrar aquí. Bien, otra vez lo más útil del mundo, la dinamita. Radio encendida. Llamen a Claire Relfield, a Chris Relfield, a Leon Kennedy y a todas esas gentuzas. Y que vengan aquí, que aquí sí que hay zombies de verdad. Vamos a recargarnos cosas. Ahí está la pacificadora esa. Pazorri flaco este. Pero creo que no lo voy a coger. Porque se suele tener muy poca munición y luego no renta. Bueno. Allá vamos. Seguro también. Uy no. Mira. 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 ¡Suscríbete! 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 pues ya vamos aquí ¡Suscríbete! 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 Me voy, me voy, me voy. Que este tío corre mucho. Me he mencionado que no le tengo ningún aprecio. Señor zombie, eso es muy antipático. Venga. Me parece que de poco va a morir. No puedo respirar tranquilo. No, se verás tú al final. No puedo respirar tranquilo. No puedo respirar tranquilo. No puedo respirar tranquilo. No puedo respirar tranquilo. Vamos a cargar al grondullón y con eso me basta. No puedo respirar. ¡Suscríbete! 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 ¡No es que esto es todo loco! ¡Ah, Dios! He decidido que no hay un francotirador, ¡es pero no! Es peor Es otro grandullón Un zombie, verdadera, cabeza tantita. No, 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 no. No, 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 no. No se puede, así que... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Perdad. Esto ya no tiene granada, cuenta. Para que donde le dispare, explotar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! Parece que ya no sube algo... A ver, a ver, a ver... La cabeza, por dios, la cabeza. ¡Ve! 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 bueno ahora si le he tenido que dar en la cabeza yo creo que tengo la sensación de que esto no pasa ya, ya, yo tenía que venir al camión ¿para qué? otro computador para el camión qué noticia más extrañable y bueno y bueno ¿no? y 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 Vale, ahí tengo que gastar la vuelta De momento, el coger las latas no está saliendo aquí nada Chungo, chungo, ya que yo que mucho estaba tardando yo en cagarla Bueno, tenemos aquí un francotirador que nos va a dar por el ojal O al menos lo va a intentar, vamos a quitarnos gente de en medio para poder apuntar con tranquilidad No lo veo y eso no mola Ya lo vi Calvito El problema es que no me va a dar tiempo a apuntar Como no voy a apuntar, me dedicará a correr Mi amigo, hola, espera, ¿eh? Sabía yo que mucho, estaban tardando en salir No pasa nada O sea, es el método que siempre he visto más viable cada vez que vea alguna peli o algo sobre zombie Corre Corre Ya que yo no corro O corro un poco Pero cogeré y me saldrá un tanque zombie o O sea, de Montiel o algo así Algo aterrador, de verdad Tengo que llegar al camión, en teoría Que buenas noticias ¿Qué podemos entrar poniéndolo a las cosas fáciles? ¿Pero por qué no lo pones? ¡Capullo! ¡Pero ponlo ya! Claro, guay. ¡Pero ponlo! ¡Pero ponlo! ¡Pero ponlo! Lo curioso es que las casas de zombi son muy bien hechas que estén. Siempre tienen los mismos fallos y las mismas tonterías. No será más fácil coger el camión. Ir pasando por encima. En función de lo que se pueda. Cargarte a toda Alemania. ¡Pero no! Tenemos que estar aquí. Un francotirador y todo. Y está el majado de pie dispara y todo. ¡Qué guay! Por aquí... he visto que no había ningún objetivo. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a sobrevivir ya he dicho. Vamos, empezamos perdiendo la mina por aquí. Vamos a ir a la mina. Vamos a vender que corre y me hará pedazo. Bueno, me han jodido mi arma, no sé decirlo. ¿Qué es lo que quiero ver? Un puto francotirador. Bueno, eso es muy útil. ¿Qué es lo que quiero ver? Bueno, parece que el mazado ha salido ya. Sí, ahí está el machote. Que no veo una puta mierda para dar. Y el francotirador que también está ahí. Bueno, el francotirador, al menos ese, ya no nos va a dar problemas. Bueno, nos falta el gran tuyo. Y ya nada más es cuestión de aguantar. No. 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 Quiero… Ya nada. Quiero. Voy a ver. No tenéis acá Es un niño abuelo y no te puedo pasar de ahí. Vaya por acá. ¿No es de? Muchacho. ¡Hijo! Me ha costado ya. ¡Brasa puta! Me da a mi que esto no ha acabado todavía. Se acabó con un disparo guay. Perfecto. Disparo guay, disparo guay. Objetivo cumplido, venga. Te pidas. Pues... parece que no. Venga. Otro disparo guay. Y a pesar de subir al puto camión y te vas. Se sos fuera. Nada, que yo no quería irse. Otro capítulo más superado. Estamos a un pasito más cerca de terminar el juego. ¡Qué ilusión! Es que se puede hacer para la biblioteca del mar. Es una estrategia que tiene de cuenta de la escatérica y que puede encontrar la clave para detener el libro de la sala. El libro de espíritas. Sabes lo que debes ser. Bueno, por el nombre deduciré yo que eso será acerca del final del juego. Espero. Y bueno, si os ha gustado le dadle al like, suscribid, todo ese rollo de siempre. Me abro y tiro mi yes. ¡Adiós con el corazón!